Dicen por ahí. Bueno, una Sicilian. Una Sicilian. Pero que vamos, que cuando juegas la Sicilian todo el mundo te juega Rosolimus. ¡Rosolimus! ¡Ataque Rosolimus! Yo siempre juego G6, pero mira, estoy aquí probando cosas nuevas. Estoy aquí probando cosas nuevas. Contra... ¿Esto es Uzbekistán? Ah, Kazajistán. ¡Hombre, qué le pasa! ¿Por qué ha tardado tanto? No sé. Bueno, una partida. Este bello juego llamado Axe Dreysh. Yo tengo una partida. Yo jugaré esta ante las dudas. Yo tengo una partida de un campeonato de España que hice norma de maestro internacional. Y jugué con Ismael Terán, un amigo mío de Sevilla, maestro internacional. 36. Y yo le jugué una variante parecida, pero sin sacar el caballo por C3, porque hay una sutileza para sacarlo luego por D2. Con torre 1, pero cambiando y jugando D4. Y ahí hay una celada que creo que es la partida más corta de mi vida. Gané en 11, jugada, o 12, o algo así. Una línea curiosa. Una línea curiosa. Si tuviera miedo... Si tuviera miedo, ya lo habrías notado. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan en las mejores familias. Ahora tengo caballo por E5. Es que hay un caballo de 5. Voy a hacer B5. Voy a hacer B5, que siempre es una jugada molesta para B4. Para luego al Bishop B7, perdón, que estoy hablando en inglés, con mi Very Beautiful English. Eso sí me ha molestado. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso me ha molestado un poco. Voy a hacer esta. Por ahora. Por ahora. Te voy a hacer esa por ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sé? ¿Y ahora? ¿Y ahora no lo sé? ¿Qué te voy a dejar ahí? Te voy a hacer esa ahora. Estas líneas hay que jugarlas con contundencia. Esa me gusta porque... Se queda para torre B8. Se queda para D5. Y a mí me da tiempo a caballo aquí que no controle D5. Y entonces quizá te puedo capturar. Quizá puedo avanzar. Pero por lo menos no me metes un caballo en D5. Casi pase lo que pase. ¿No? Y dependiendo de cómo... Valentía total y absoluta. Yo diría que esto no lo voy a hacer. Es que... Pero aquí vamos a tener partida, ¿no? Al menos. Aparte que torre de 8 es que me come. A ver qué pasa aquí. No voy a jugar así. Por lo pronto. Por ahora. Si puedo, venganme como este. O aquel. Pero tengo miedo. No voy... O sea, no voy a decir que no. No voy a decir que no tengo miedo. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Por ahora. Quizá luego. Quizá luego, si eso, lo digo. Así es la vida. Así es la vida, my friend. Bueno. Voy a comer ese. Voy a comer este. Voy a venir aquí. Por hacer algo. Tengo un peón en E3, eh. Cuidado. ¡Cuidado! Cuidado, que tengo un peón en B3. ¡Be careful! Cuidado, que tengo un peón en B3. ¡Suscríbete! 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 bueno voy a venir aquí vamos ahí estamos ahí on the road estamos on the road batiendo records falta muy poquito falta muy poquito tengo curiosidad por ver el que dice de esta posición dice b5 si me molestan los damas g4 rápido muy valiente f5 no se me habían ocurrido las ideas con f5 dice b4 mejor aquí aquí b4 es una jugada importante porque si no te están haciendo f6 y si no tienen bueno dice torre 8 la verdad y venir a f8 no que tampoco la verdad es que también es tranquila y sana pero esta es en el espíritu de Kasparov b4 es una jugada en el espíritu de Kasparov b4 es una jugada en el espíritu de Kasparov b4 es una jugada en el espíritu de Kasparov b4 es una jugada en el espíritu de Kasparov y dice alfil de 6 pero bueno alfil de 6 torre de 8 aquí y aquí esto esto sí parece claro que estoy muy bien bueno pues ladies and gentlemen men ¡Gracias!